Es una bebita de 12 años, no te puedo explicar, la verdad que no sé qué decir, pero ojalá que lo agarren. Son tres esos malditos desgraciados que nos van a vivir tranquilos. Crimen sin perdón. Una niña de tan solo 12 años perdió la vida luego que un alcoholizado sujeto la arrollara con este furgón a la altura del paradero 7 de Nueva Esperanza en Villa María del Triunfo. La menor se encontraba en este paradero junto a una compañera cuando de pronto una furgoneta con tres sujetos completamente alcoholizados llegaron por este pasaje de las piedras, pasaron el paradero y la atropellaron en ese lugar, en ese montículo de piedras, acabando con su vida. En su casa, ubicada a tan solo seis cuadras, la vienen velando, mientras que no dejan de pensar en la cobarde actitud de los tripulantes del vehículo al dejar abandonada a la niña. El chofer bajó, eran tres, estaban borrachos. Uno bajó porque dice que la chiquita el carro venía así y lo que ha hecho es cerrar los ojos y ha corrido, ha corrido. Cuando ella se da cuenta el carro estaba aquí. Después ella está buscando a Andrea, donde encuentra y ella está abajo en la llanta. El furgón que quedó abandonado ahora está en la comisaría de Nueva Esperanza y luce así. Lo que le queremos mostrar es algo realmente indignante. Acá al interior del vehículo se puede observar botellas de licor. ¿Cómo la va a dejar tirada e irse? Eso es lo peor, queda más cólera. Son tres y la ha dejado tirada. La madre evitó dar declaraciones, solo espera justicia y la pronta captura de quienes le arrebataron el amor más grande de su vida.